Hola que tal amigos, los saluda a su amiga Monserrat Vázquez y estoy muy feliz de estar aquí en su programa Ya es Viernes, acompáñenme en la sección que Chilpancingo se entere, vamos a ver que nos dicen Y como ven amigos, nos acompaña Luis y Erika de la prepa 1 del turno vespertino y ellos quieren que Chilpancingo se entere Que van a América mañana y un saludo para todos los de la prepa 1 Pues bueno, venga esos saludos para la prepa 1 y pues ojalá y gane su América Y a ver Erika, ¿qué nos vas a contar? Ah, pues que le mando saludos a mi amiga Diana y que la quiero mucho y que es mi mejor amiga ¿Desde cuándo es tu mejor amiga? Desde hace 3 años ¿Y dónde se conocieron? En la secundaria Ay, qué bonito, siempre dicen que las amistades de la secundaria son las que perduran para toda la vida Así que amigos, seguimos con más noticias aquí en Ya es Viernes y en la sección que Chilpancingo se entere ¿Se despide? Luis Luis Y Erika, seguimos más adelante Y esto fue que Chilpancingo se entere, familia chilpancingueña La verdad, la gente que tenga noticias, este es su espacio y no lo desaprovechen Oye Uri, ¿tú qué noticia tienes que pudiera ser interesante para la gente que nos está viendo? ¿Algo que te haya pasado relevante esta semana? Pues nada, quiero decirle a la gente que estoy muy feliz de que ya estemos al aire, ya que sea nuestro segundo programa de Ya es Viernes, eso creo que es muy interesante y muy importante para decirle a todo mundo Pues yo sí tengo una buena noticia A ver, ya que no me grabaron en la sección que Chilpancingo se entere, yo quiero mandar una felicitación desde aquí a mi mamá Felicitaciones A la gente que está cumpliendo años el día de hoy, no lo conocemos, pero a toda la gente hermosa que esté cumpliendo hoy años, pues felicidades, ¿no? A todos Pues sí, toda la gente tiene, ahora sí que gran espacio en nuestro programa Sí, oye, tenemos, vamos a presentar la cápsula de nuestro doctor Aldo, André, ¿qué te parece si la checamos? ¿No? Sí, adelante, vamos El día de hoy hablaremos sobre el tratamiento de lo que es colesterol y triglicéridos Hay varios tipos de tratamientos, desde homeópatas, alópatas o naturistas Para saber qué tratamiento es el adecuado para nosotros, debemos de acudir previa valoración a nuestro médico o a la persona que nos va a tratar Con estudios de laboratorio, les recuerdo que tiene que ser una química sanguínea Dentro del tratamiento encontramos mejoría de alimentación, realizar por lo menos 30 minutos de ejercicio Y controlar la ingesta de calorías principalmente en la noche Para la prevención de este tipo de males, hablamos de realizar por lo menos 30 minutos de ejercicio diarios O por lo menos cada tercer día, esto va a mejorar mucho nuestra salud Así como, les recuerdo que los síntomas de colesterol y triglicéridos pueden ser muy variados Desde dolores de cabeza, visión borrosa, zumbido de oídos, insuficiencia respiratoria, insuficiencia cardíaca, hipertensión arterial transitoria, náuseas, vómito, mareos, mucho sueño, mucho cansancio En el mejor de los casos, en el peor de los casos tenemos infartos cerebrales, infartos cardíacos o infartos pulmonares Les recuerdo también que a esta enfermedad se le llama la muerte silenciosa Así que hay que tener mucho cuidado En el tratamiento debemos de ir siempre con el profesionista de la salud Obviamente previos estudios de laboratorio Nosotros no podemos dar tratamiento o no podemos llevar un cuidado de un paciente con colesterol y triglicéridos Sin saber los niveles de grasas que están manejando Dentro de los tratamientos tenemos que puede haber tratamientos homeópatas, tratamientos alópatas o tratamientos naturistas ¿Qué se recomienda en estos casos cuando yo ya me declaro un paciente con colesterol y triglicéridos? Bueno, se recomienda mejorar la alimentación, prolongar la ingesta y consumo de lácteos, derivados, huevo y carnes rojas Así como de comida chatarra o comida que está un poquito saturada en calor Les recuerdo que los cuidados principales para evitar colesterol y triglicéridos Son realizar por lo menos 30 minutos de ejercicio al día Mejorar la alimentación, principalmente la cena Y acudir con un profesionista de la salud de su confianza Les recuerdo mi nombre, soy el doctor Aldo Andréa Naya Salmerón Médico, cirujano y partero En la parte inferior de su pantalla aparecen mis números, mis redes sociales Cualquier dato, cualquier información, cualquier pregunta o algún tema en especial Háganoslo llegar por favor Estoy a sus órdenes Recuerden, la salud solo es una Ya es viernes Pues que interesante esta plática que nos acaba de dar nuestro doctor La verdad es que es importante que los padres de familia estén atentos a la información que le van a brindar a sus hijos Porque en estos tiempos es tan difícil y hay muchísimas enfermedades como lo acaba de mencionar nuestro doctor Así que los padres tienen que estar siempre atentos Pues darle información a sus hijos Ya no es como antes que la información se tenía que esconder Ahora uno tiene que estar más informado para que esté más preparado Y pues no lo vaya a sorprender alguna enfermedad, ¿no Rubén? Así es, y vámonos también a la segunda parte de la entrevista que tuve con un amigo Julio Vega Y quiero decirte también que hay muchas cosas interesantes que nos olvidó presentarle al público Y tenemos muchas cosas de que hablar Así que, ¿qué les parece si vamos a la segunda parte de la entrevista con Julio Vega Del programa Parodeando de Televisa? ¿Qué pasa en México cuando llegas? ¿Qué pasa? ¿Cómo te sientes? ¿Llegas a un mundo diferente? Pero allá, ¿cómo es tu desenvolvimiento cuando llegas? Porque eres de Guerrero y pues hay mucha gente de todo el estado ¿Y qué pasa ahí? Mira, pues es algo bonito y a la vez un poco difícil Porque estuvimos cuatro meses totalmente encerrados No te pueden dejar salir porque no nos conocen No saben si al otro día vamos a regresar Ellos tienen una gran responsabilidad que es la televisión Dar la cara, si ya saliste en un programa Y al otro día no llegas o te vas a X lugar Es difícil porque pues acostumbrado a ver a tu familia No trabajas, tienes todo En Televisa tienes todo, tienes una casa, tienes que comer, tienes todo Maestros, que no pagas con nada Los maestros excelentes que hay ahí Aprendes muchísimo, los compañeros, los amigos Es una experiencia muy bonita Pero el encierro es algo muy difícil Es algo muy difícil porque se extraña a la familia Al principio pues no haces amigos Al principio te estás conociendo Son dos meses muy largos Que hay que estar trabajando La presión es muy, muy, muy difícil Porque ahí te levantas a las 3 de la mañana Sobre todo como lo toma tu familia, tu esposa, tus hijos Que pasa en ese momento cuando les dices Bueno pues cuando les digo sabes que Pues me vine al casting Este, me vine a hacer el casting de Parodiando No les quería decir porque Pues yo tengo una superstición Que si vas a hacer las cosas hazlas No digas, no digas que lo vas a hacer Sino simplemente cuando llegue el momento y digas aquí está Ya lo hice, aquí estoy ¿Qué fue lo que más te gustó? ¿Y cómo te sentiste trabajar al lado de un personaje Como es Julio Zavala? Bueno mira, pues la experiencia, ¿no? La experiencia muchísimo, o sea de trabajar con él Es una persona a quien tú le puedes aprender Muchísimas cosas Por algo pues es el mejor imitador del mundo La verdad es una de las personas A quien yo admiro mucho y siempre lo admiré Y fue un sueño Yo desde niño siempre he imitado Me gustaba imitar a los maestros Me acuerdo que había un maestro en la secundaria Que hablaba y mis compañeros Era muy enojoncito Mis compañeros me decían Imítalo, imítalo al maestro Y yo me acuerdo que llegaba Me acuerdo que le decía Muchachos Pónganse a estudiar la unidad 2 Que les va a venir en el examen Y desde chavo siempre me gustó imitar Incluso llegaba un compañero y lo imitaba Hablaba como él Y se me dio pues un día Trabajando en un restaurante Chimpancingo Pues me puse como Me pidieron la canción de Cheque en Blanco Y me puse a tratar de imitar A la señora Paquita La del barrio Y me salió Pues afortunadamente la gente me aplaudió Y me festejó Me dijo Oye te salió muy bien Y de ahí pues no sé Me empecé a aprender más de Paquita Al ratito Empecé a tratar de imitar a Vicente A Juan Gabriel Y empecé a ensayar Empecé ya a ensayar un poquito Ya trato de hacer los movimientos De caminar como Chente Bueno Y es un poquito de caracterización Lo que hago Y combinado con la imitación Pues bueno Ahí este Hacemos un show Un show bonito Es lo que he aprendido Pues a todos nos gustan Todas las voces que haces Pero una pequeña periodita Para la gente que nos ve ahí Si como no Pues bueno Esa canción de Adoro Que mucha gente me felicitó Por ese tema Del maestro Manzanero Que empieza cantando Manzanero Adoro La tarde en que nos vimos La noche En que nos conocimos Luego Vicente Fernández canta Adoro La seda de tus manos Los besos que nos damos Los adoro Vida mía Y Juanga Y me muero Por tenerte Junto a mí Cerca, muy cerca De ti No separarme de ti Paquita Y es que eres Mi existencia Y mi sentir Eres mi luna Eres mi sol Eres mi noche De amor Lee Yo quiero hacer un juego de palabras Rápidamente Yo te voy a hacer una palabra Y te voy a responder Que es lo que se te viene a la mente La primer palabra es Música Mi vida Mi vida Parodia La parodia Lo que estoy trabajando ahora Eso es algo que trabajo Chilpancingo Uto También Chilpancingo Mi capital Mi lugar Familia Lo más importante Lo más importante Es la vida La familia Guerrero Guerrero, un lugar precioso, con mucho talento, mucha gente talentosa y además la comida riquísima, no hay como Guerrero Televisa Televisa mi casa, un lugar donde me han abierto las puertas, que han creído en mi, Televisa Armando Manzanero Híjole, he aprendido a conocer al maestro Armando Manzanero a través de su música y para mí es un ejemplo Son las palabras de Julio Vega, que es nuestro padrino del programa y ya saben amigos, cualquier comunicación con Julio Vega en las redes sociales que ahí se las vamos a poner, que están apareciendo aquí en su pantalla para que puedan estar en contacto con Julio Vega